¡Hey! ¿Qué pasa Trolliners? Bienvenidos a Momo ¿Os gusta la ambientación terrorífica que le he dado a este vídeo? Bueno, bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de terror Estamos en el videojuego de Momo Sí, he sacado un videojuego de esto Y yo, pues como siempre, voy a jugarlo porque soy masoquista Y me gusta sufrir Pero bueno, también me gusta que os ríais conmigo Y os haga pasar un buen rato Me va a dar algo aquí Me va dando menos miedo O sea que imagino que por ahí estará el generador Porque pues de ahí sale Vale, vale El Momo ¿Y subir por aquí directamente? ¿Qué pasa? La luz, la luz, se oye muy cerca ¡Aaah! ¡Otra vez que asco! ¡Joder, tío! ¡Me va a dar algo aquí! Aquí no está aquí la llave Me va dando menos miedo No preocuparse, no preocuparse, no preocuparse Estoy bien ¿Estáis todo bien por ahí? No, vale Vamos a bajar otra vez Yo quiero bajar Estoy con... Estoy seguro de que tiene que estar por aquí ¡Aaah!